Hola, estamos en Entre Sonidos. Ya hicimos una sesión completa de muchos músicos varones, pero ahora vamos a empezar con una sección entera de mujeres. Y quise partir con una de las artistas que más me gusta de las cantantes que yo conozco, es Cami Humérez. En la casa, como le decía la Cami, todos escuchan sus canciones y ya se las saben de memoria, mi hijo, mi marido, todo. Y nos gustan tus letras, nos gusta tu música y te queremos conocer. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Neda, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás ahí? Bien. Cami, queremos conocerte, queremos saber de dónde vienes, dónde naciste, dónde estudiaste. Yo soy cortijana de Conchalí, allá donde me crié y vivía hasta bien grande igual. Y ahora vivo en Santiago Centro. Lo sigo haciendo de allá, en el fondo, con mi familia de todas de allá. Me crié de barrio, jugándole al pasaje, a la escondida pelota, con arto amigo siempre, bien sociable. Y nada, pues después estudié comunicación audiovisual. Esa es mi carrera profesional. ¿Cómo fue? ¿Siempre supiste que ibas a hacer música? Sí, sí, de chica. ¿De chica? ¿De qué edad fue cuando hiciste tu primera canción? Como que cuando era muy chica igual escribía y inventaba cosas, pero así como canciones oficiales, yo creo que como considerar las canciones como a los 20, como por ahí. Ahí fue cuando ya te definiste como música. Ahí fue cuando ya empecé a creérmelo un poquito más, de a poquito igual, de a poquito. Porque así como el proyecto que tú conocías ahora, es nuevo. Y como que hace dos, tres años que empecé como a decir, y ahora voy a jugármela y me voy a convertir en cantautora. Entonces tengo que inventar canciones, tengo que, no sé, aprender mejor la guitarra, ¿cachai? Como esa pelada. Eso fue hace poco igual. Pero como de siempre igual, siempre tocaba guitarra, tocaba covers, tocaba con mi tío de chica. Él me apañaba con la guitarra, me incentivaba harto la música. Eso es entretenido cuando tenés a alguien que te apañe en lo que te gusta. Eso es importante también. Vamos a poner una de las canciones que más me gusta de ti. Vamos a compartir la pantalla, que a mí me encanta, y quiero que después hablemos un poco de esa canción. Vale. Espérame, déjame. Ahí está. 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 La salud está completa, por no tener el dinero, suélteme carabinero, lo que luchos te lo heredan. Estoy viviendo una pena, me faltaron el respeto y a mi colegio completo. No se está palón en cadena, cada quien con su condena, solo por querer estudiar. La honra del grupo familiar, termino toda endeudada, toda la ayuda amarrada, ya no lo puedo remediar. La educación se cae, 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 se llama pa' que pague, 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 vaya hasta envejecer, sin ni siquiera ejercer. Las hombres van en auge, 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 solo quieren que pague, 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 sin urgencias este mes, quiera el botillo y enfermer. La educación se cae, 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 cae. La educación se cae, cae, cae. qué loco que se al revés cómo se vive en la tierra los hermanos desesperan pero lo ignoran tal vez pisando a cuánto siempre se le cruza por la vida por un plato de comida y cuantos otros ojos más no se han dado cuenta jamás de que son el homicidio y la risa de base el auto así la luz se cae, cae, cae me llaman pa' que vayan, vayan, vayan vayan hasta envejecer si ni siquiera es mi ser quizá presban en auge, auge, auge solo quieren que vayan, vayan, vayan vayan hasta envejecer para la lista perecer para la liderazgo para la liderazgo La educación se cae Sí, fue una coincidencia Como que igual caleta de gente me pregunta si fue a propósito Es que se ve como que si fuera parte de la idea Oye, ¿cuándo nace esta canción? ¿Cuándo nace? Esta canción como hace 3 años y partió como unas décimas Escribí, son dos décimas, no, tres décimas en total la canción Estaba en ese ejercicio, como de escribir décimas, décimas, décimas y de repente la agarré y dije, oh, están buenas estas décimas las voy a musicalizar y estaba en un taller en Balmaceda Ah, eso es bueno ese taller Sí, y ahí la aproveché, como que empecé a musicalizarla ahí y nació la canción y después la toqué ahí con los compañeros de los talleres y como que ahí empezó todo y ahí empezó todo en realidad con esa canción yo creo que como que ya dije, oh, si ahora puedo ser cantautora y esta es mi línea, ¿cachai? como esto es lo que quiero hablar, esto es lo que quiero decir, esto quiero escribir o que me resultó Sí, porque pega mucho esa canción Pega bastante Sí, pero el ritmo, el coro que es como pegajoso Sí, y justo en un momento en el que se estaba en pleno auge del estallido o sea, es una canción que es una proclama también ¿Cachai? Claro, o sea, igual a mí me pasó eso porque sentí que, bueno, fue mucho antes del estallido Por eso te digo, o sea, se acopló porque antes del estallido todo escribíamos como medio en mi poesía, los músicos, esta queja, esta saturación porque en el fondo eso fue lo que lo causó, ¿cachai? o sea, cómo podemos seguir aguantando muy bonita esa letra, muy buena, muy pegajosa ¿Quién te grabó el video? Unos amigos, amigos audiovisuales me apañaron, me pasaron materiales, ese drone que aparece al final también me lo conseguí con otro amigo que trabaja con drones Tan buenísimas las imágenes Sí, qué buena Bueno, vamos a seguir compartiendo otras de las canciones que la Cami le pregunté anteriormente cuáles eran las que ella quería más o menos compartir con nosotros hoy día y esta fue una, Quintero en Blue A mí también me gusta mucho este tema Excusas solo son excusas ¿Quién espera por salir? Excusas solo son excusas ¿a quién esperas por venir? Excusas solo son excusas Pretextos solo son pretextos Uh 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 ¿Quién espera por vivir? Capitán ¿por qué navegas? A favor de la corriente Sácate esa corbata Te queda tan indecente Por dentro eres pirata Ya te miraste de frente ¿Quién comanda este velero? Tiene santos en la corte ¿Quién atacará primero? Prisionero es quien se esconde Remo bajo el aguacero Cuidando bien quien aborte Y que liberen al crucero No me importa la ley ni el orden Nado a la superficie Comienzo a exhalar El aire no me condice Igual me alzo a respirar A pleno solo un sulfato Lleno de encanto y metal ¿Quién comanda este velero? ¿Quién comanda este velero? Tiene santos en la corte ¿Quién atacará primero? Prisionero es quien se esconde Remo bajo el aguacero Cuidando bien quien aborte Y que liberen al crucero Aún no me importa la ley ni el orden Seguro bajo el aguacero Efecto 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 Aún no me importa la ley ni el orden L lava Que Am San Cos Car ¡Suscríbete al canal! No me importa la ley ni el orden, no me importa la ley ni el orden. Es muy espectacular. Sí, quedó bonito eso. ¿Y esta canción cuándo surge? Es un blues este. Sí, es como una nueva versión de un blues. Sí, es como una modificación de un blues. Sí. Cuidado, brotón. Esta canción me inspiré en el asesinato de Alejandro Castro. O sea, como que ahí quedé en shock y dije, oh no, así no me gustó nada. Y después cuando salió como brotó igual así como la letra y empecé a ver cómo va a trabajar la canción. Y como que ahora la escucho y igual la encuentro como otras interpretaciones. Porque también tiene que ver mucho con el encierro que está pasando ahora con la pandemia. Con el querer quedarse en la casa. Quizás por un montón de cosas, pues. No ir a las protestas, ¿cachai? Y en el fondo está como dedicada a todo eso. Esas personas que se atreven a seguir saliendo a la calle. Y que siguen dando cara igual que a todos estos problemas políticos en el fondo. Porque la pandemia está siendo utilizada para eso. No, eso está más que claro. Porque la... Es como ir en contra de este encierro, pues, ¿cachai? El pirata es el que sale, el que se atreve. El que se atreve. Y a pesar de todo, ¿cachai? Sigue luchando, ¿no? Sí tiene muchas interpretaciones. Bueno, yo sabía que se la había dedicado a este cabrón. Porque yo vi el ruido local. Entonces ahí salía que... Que tú te la letra la escribiste. Pero sí, tenés razón. Porque yo de repente, cuando la estaba escuchando ahora, también me produjo otra sensación. Y eso es lo rico de la música. Que a pesar de que pasa el tiempo, como que toma nuevas interpretaciones. Y eso pasa cuando el artista entrega su trabajo. Siempre... Sí, cuando la madura de la canción. Va madurando, va cambiando. Sí, claro. Que no haya sido así como una cosa de temporada. Eso. ¿Cuál es como el CAE, pues? Porque en la canción del CAE, no sé, pues... Yo hablaba de un plebiscito, ¿cachai? Es decir, parte de la canción diciendo no acabó la dictadura, no hubo un plebiscito. Refiriéndome al plebiscito del 89. Y resulta que después vino un plebiscito de verdad. Y fue así como... Como que va moldeándose la realidad. Y como que empecé a encontrar otras coincidencias. Y que ese es el universo. Tú sabes que de repente se... Yo no creo mucho en eso. Pero de repente el universo dice que... A veces por algo se manda a los creadores esa señal, ¿cachai? Como que para allá van. Antes se decía que los poetas y los músicos profetizaban las cosas. Y tu música hace eso en el fondo. Porque son cambios. Son cosas que han ido pasando. Ahora tenemos la última canción. Porque vamos a solamente comentar tres canciones. Y es otra de las canciones que eligió la Cami. Mensaje alienígena. ¿Vos sabés que podríamos escuchar a lo mejor? Pirañas también. Sí, también me gusta pirañas. La moneda. Igual... Pero escuchemos esta y después escuchamos pirañas. Si no hay problema. Es que tú escogiste tres. Pero yo igual que... De igualidad iba a decirte, pero a mí me gusta pirañas. Se barricadas, la sangre hierve a ciel. Y corren ríos de lava de las veinte a las seis. Cuando el sol brilla se muestran sonrientes Y por las noches van mordiendo sus dientes A su papel de villano no quiere renunciar Aún hay líneas pendientes para su interpretar Que un héroe del espacio se haga presente En una nave que no cargue es tridente En una nave que no cargue es tridente Yo creía que si te daba una flor Se pondría fin a todo este sufrimiento Pero de día solo eres un actor Y por las noches otro asesino a sueldo Oh 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 yo no puedo abrazar al que por las noches durmiendo todo despertar violentamente un alien ancestral que había venido en son de paz fue abducido por los seres inconscientes viene desde el espacio exterior en busca de la nueva evolución tiene desde el espacio exterior me gusta mucho ese tema es que sé yo también me aguanto las ganas de cantarlo porque como te digo no canto muy muy bien pero cuando peleo con el eduardo le digo que él es el extraterrestre que discutimos si no si tú eres el extraterrestre es malo el tema este tema nació cuando empezó el 18 de octubre esa semana lo compuse la primera semana cuando se empezó a ver las imágenes cuando fue el toque de queda porque habla de la canción habla del toque de queda habla de los pacos asesinos cachai habla de de que no sé como de ese proceso eso es lo que lo que yo quise expresar por esa semana que nació tú siempre en un toque bien contestatario en tus letras también dedicaste mucho a hacer actividades en pro de apoyar a la gente me gustó mucho cuando te vi haciendo gestión cultural verdad sí sí según algunos eventos hicimos igual más gente que que apaño porque igual no se puede levantar un evento así sola dificilísimo entonces si varias personas que se sumaron y acompañaron y toda la gente que fue hicimos eventos para juntar juntar enceres para los incendios de valpo me acuerdo si vos sí me acuerdo que que me diste apoyo para eso sí yo me acuerdo de esa parte si no se han salido cositas y se han armado bonito evento igual y se ha visto que está la solidaridad de la gente como que igual llega caleta de gente a los eventos y eso es muy bueno hemos hecho cosas feministas igual así o sea como de pura mujeres cantando no no separatistas de público pero como de enfocadas y como tu temporada también de este programa de dónde nace toda esta tendencia de dónde desde dónde viene todo ese espíritu tu feminismo tu campaña por ayudar tus canciones yo creo que nada de mí misma nomás de mi espíritu solidario yo creo porque en el fondo como que igual toda la vida de sí o sí yo creo que no no quiero decir que porque es por el barrio en el que nací pero me imagino que también eso influye caleta influye caleta de donde uno viene de conocer la realidad de tu amigo de tu vecino la tuya propia cachai de tu infancia del colegio de ir forjándote como con otros valores más más pero de un conjunto que de uno mismo más individual entonces yo creo que eso no se lleva siempre sí así como la seguridad de arcojo perrito como que desde niña siempre ha sido así como que es tu naturaleza yo creo que sí porque igual no sé es como la empatía como si uno tiene la herramienta hacer algo igual como que yo estudié audiovisual cachai me dediqué a trabajar en hartos medios trabajé en publicidad en tele cachai y como que al final no no sé por eso nunca me llenó el espíritu cachai anda como que no nunca me sentí bien ahí nunca me sentí como que estaba haciendo una contribución eso era cachai y esto para mí como que la música lo tomé desde ese punto de vista como esto es un propósito cachai esto no es no es sólo un hobby a pesar de que lo que amo pero no es como un hobby porque no es como que me estoy dedicando a otra cosa y esto es un hobby no es como que ahora estoy tratando de hacer esto como una guía un propósito un objetivo mayor porque ojalá que tenga como unas consecuencias no no sólo para mí pues cachai sino que eso se pueda compartir por por eso las letras contestatarias por eso tratar de hablar de temáticas que nos afectan como a todo como por ahí pensaba yo las cosas ahora igual siento que no se puede de repente hablar de temáticas personales cachai cosas así igual ayudan pues cachai igual ayudan a quien la escuche que empatiza o que está pasando por las mismas situaciones pero no sé me fui por ese lado y y me gustaría volver a explorar más lado como que también está común en un periodo bastante existencial y tener que estoy pensando mucho todo así como que no no sólo la política como que ya después llega un punto que decís como ya ni eso es tan fundamental ni importante sabe que todo es político pero en el fondo como que entregarse al arte es como entregar tu ser completo así como todo lo que te pasa yo siento o estoy aprendiendo eso ahora estoy yendo como la rama igual es que es muy lindo lo que estoy diciendo porque en el fondo yo también en algún momento hice muchas cosas trabajé muchas diseñar muchos sitios web trabajé incluso una empresa publicidad que estaba bien trabajando y un día me sentía así como como que era hueca como tú decir no estoy contribuyendo a nada o sea estoy haciendo algo tan tan burdo cachai y yo quiero hacer algo diferente yo quiero tratar de de que esto sea un aporte lo que yo mi talento por lo menos o lo que trato de hacer y eso es importante porque es como que le está pasando a casi toda una generación pues usted cuenta la gente como tú los jóvenes como mis hijos cachai o mis nietos quizás también que tienen otra forma de ver las cosas y eso es lo importante porque hay que cambiar a la humanidad completa la no el no pensar en el medio ambiente es no pensar en los animales en no pensar en el resto de la humanidad que sufre es algo que la humanidad lo perdió con el tiempo entonces es importante que lo que tú dices para mí es súper importante e interesante quería poner otro tema que que en delante tú lo mencionaste que es piraña y para que lo escuchemos hay uno que está grabado como arriba de la moneda ese está bacán a ver a ver por qué tengo ese no tal de la moneda tan dice dos más aquí está aquí está aquí está este si lo corto tranquila mi internet Este no lo había visto Si, pero es un anido Que tiene ese proyecto El ejército humano Ahora quiere combatir Lo primero es mentir Para juntar muchas manos Tal vez hoy sea tu hermano Pero no sabes mañana Cada día una patraña Por todo culpar al resto Destruirte en un pretexto En la pecera de pirañas De pretextos y patrañas Se alimentan las pirañas Se alimentan las pirañas De pretextos y patrañas Se alimentan las pirañas Se alimentan las piras, se alimentan las piras, se alimentan las virañas. Mientras el mar todo arrastra, me refugio en la caverna, veo una pantera muerta, le destruyeron la casa, así funciona esta raza. Primos en un matrimonio, que pa' extender su patrimonio, todos flotan por dinero, la vida siempre es primero. Pirañas al manicomio, pirañas al manicomio. De pretextos y patrañas, se alimentan las tirañas, se alimentan las tirañas. De pretextos y patrañas, se alimentan las tirañas, se alimentan las tirañas. Se alimentan las tirañas. No había visto este. O sea, conozco la canción, pero no había visto ese video. Me encanta esa canción, todo caso. Sí, bueno, sí, bueno. Cuéntanos un poco de tus esperanzas, de tus proyectos, qué es lo que, porque igual estamos todos como súper desesperanzados con esto de la pandemia. Pero igual nosotros tenemos como siempre algún proyecto a largo plazo, algún sueño por cumplir, alguna cosa que queramos hacer. Claro. Igual he estado como en esa, tratando de encontrar eso. Pero yo creo que por lo pronto como grabar mis canciones de forma profesional, porque no existo en Spotify, como que poder así como, o sea, un sueño sería vivir de la música y poder vivir de la gestión cultural, ser gestora cultural y hacer música y no sé, poder trabajar en proyectos también audiovisuales que tengan que ver con la música y vivir de eso. Yo creo que eso sería como por lo pronto lo que más me gustaría hacer. Son cosas como las que ya estoy trabajando, como ya están andando como algunos proyectos audiovisuales, están andando o están tratando de andar como las grabaciones de las canciones. Entonces, no sé, siento que como que por ahí da la cosa y como un sueño así como personal igual, eso sería. Pero como así como colectivo. Bueno, no sé, el otro día alguien, un vecino me dijo que él pensaba que la pandemia va a durar ocho años. Que ocho años vamos a estar encerrados. Y dije, esto es el peor pronóstico que he escuchado. Pero así como vamos y con este aprovechamiento político de la pandemia. Como que uno ya lo está creyendo, en realidad. Porque ahora salió una nueva transformación del bicho. Si ese es el punto, como que te mejoras y después no. Saben que no, todavía no. Y justo cuando estamos en plenas elecciones, justo cuando estás realizándose todo este río de cambios. Como que. Sí, me hace río igual eso. Me hace comenzar a pensar de forma conspiranoica. Sí. Y lo peor, hay tiempo para pensarlo. ¿Cómo? Hay tiempo para pensarlo. Porque... Claro. Que atrapallen los pensamientos también. Porque está ahí todo el rato. ¿No? Y esto de que están los medios todos como bombardeando el miedo. ¿Cachai? Entonces como que igual... Eso influye harto como en el estado anímico. Y eso también te hace no... No sé, por... Como ralentizar también tus metas y todo. Bueno, yo en la pará que estoy ahora. Ya... Ya me rebelé en contra de... De todas, quizás. Y no... No sé. Nunca he respetado el toque de queda. Nunca he respetado mucho como estas restricciones de no poder pasar por un lado para el otro. ¿Cachai? Obviamente en un principio me cuidaba caleta con la mascarilla, el alcohol y todo. Y ahora ya, bueno, cada vez frecuento más con mis amigos. ¿Cachai? Y eso también me ha hecho pensar que, bueno, sí existe el COVID. ¿Cachai? Porque claro que existe. Y existe la pandemia. Y es verdad que hay una enfermedad dando vueltas. Entonces, te replanteé como, bueno, si me voy a arriesgar y voy a salir. O sea, con gente que realmente quiero. ¿Cachai? O cosas que... Personas, cachai, cercanas. Entonces, como que ahí te vas dando cuenta como... O sea, chica tu círculo. Alguien empieza ahí a ver. ¿Cachai? O qué cosas así. Y... Y bueno, y en esa es también como tratado de estar. De no... De no respetar mucho como las... Las restricciones. Eh... En cuanto al toque de queda. Jamás. Así que... No existe. Entonces, siempre hay una forma de evadir eso. Y... Y creo que tenemos que hacerlo. Porque no podemos estar viviendo bajo como... Esta dictadura sanitaria. Exacto. Sí. Eso también es cierto. Es una verdadera dictadura sanitaria. Cami, cuéntame. ¿Qué consejo le darías a los que son... Eh... Pendejitos así. Y tocan la guitarra y que cantan. ¿Qué consejo les daría para... Para ellos que quieran ser músicos? Oh, que toquen caletas. Que escriban todo el día. Y que se propongan todos los días inventar canciones. Eh... Que... Que... Tomen cursos. Que hagan cosas igual. Porque cosas que los vayan guiando, pues. Porque uno puede hacerlo solo. Pero también es bacán cuando... Hay profes que te vayan guiando, ¿Cachai? Que te vayan enseñando. Y... Y eso, pues. Siento que... Que si tienen las ganas... Tienen todo. No necesitan más que las ganas. A partir. Así que tienen que hacerlo, ¿no? Deberse. Y tocar mucho. Tocar, tocar, tocar caletas. Y empezar a... A conocer gente también. Hermar una red de contacto. Y a meterse como se pueda. Hacerse como... Amigos de personas con las que... Te gustaría como trabajar también. Siempre que para que... Uno trabaje en lo que le gusta. Y además... Así como... Hacer amistad con las personas. Cuéntame, Cami. ¿Cuál es tu cantante favorito? De musicales. Me gusta mucho por ejemplo... Jorge González, Caleta. La Violeta Parra. Me gusta David Bowie. Creo que por ahí. Por ese lado. Por ese lado. Por la mía. Son mis cantantes favoritos. Como que siento que... Que son mi... Mi influencia de alguna u otra forma. Vamos a escuchar otra de tus canciones. Hay más. Quedan canciones. Todavía quedan canciones. Para ayudar. Mi internet está lenta pero segura. Sí. Hola. Buen día, gracias. Y bien, run. Acá. Estás viviendo frente al mar y el sol ya no respiras, de a poco lleva tu cuerpo a nadar. Y surfea la ola que te trajo la vida, si estás cansada ponte a flotar. Dominando, dominando, dominando la marea. Dominando, dominando, el tiempo surfea. Explota de tantas formas la ola junto a la roca. Busca calma en la brisa como una detrás la otra. Despierta bajo la bruma, de a poco se despejará. Dominando, dominando, dominando la marea. Dominando, dominando, el tiempo surfea. Despierta de este momento, no todo es oscuridad, préndele luz a la sombra, de a poco se va a alejar. Despierta de este momento, no todo es oscuridad, préndele luz a la sombra, de a poco se va a alejar. Dominando, dominando, dominando la marea. Dominando, 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 dominando la marea. Dominando, dominando, dominando la marea. Dominando, dominando, dominando la marea. El tiempo surfea, ajá, ajá, ajá. Uh, 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 oh, oh. Uh, 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 uh. Me gusta ese tema como que te sube el ánimo cuando uno está deprimido. Como están a veces en sus casas, uno bajo miedo, este tema como que te levanta. Uy, qué bacán. A eso me refería antes con lo de los otros tipos de canciones no contestatarias. Que de repente es como que no tiene que hablar de política para que te llegue y para que se hay parte y para que también transforme como tu mundo interior, pues, ¿cachai? Que es súper importante que esté sano, que esté bien, para que pueda para afuera también transmitir eso. Muchas gracias, Camila, por haber estado hoy día conmigo, en esta mañana. Si quieres mandar un mensaje, un saludo, todo tuyo el micrófono ahora. Perfecto. Hoy me gustaría, bueno, mandarles un saludo a ustedes primero. Gracias por la invitación. Gracias por gestionar estos eventos. O sea, ahora online, ¿cachai? Este trabajo de programa, de revista y de difusión en general del arte, que es súper importante. Y a todos los que estén viendo esto, porque también no basta solo con la gestión, sino que también con el recibimiento. Que las personas vean estos trabajos y que los difundan y que los compartan y que también se hagan parte también de esta trayectoria, ¿cachai? De cambio, quizás de perspectiva, cambio artístico, de nuevas artistas, nuevos artistas, artistas, que están naciendo y que en el fondo igual se está creando una escena. Y el mensaje ese es a seguir difundiendo, a seguir parándose con valentía ante la vida, porque no sé, nadie sabe cuánto tiempo le queda de vida, nadie sabe qué va a pasar mañana ni nada. Entonces, hay que ser valiente y enfrentar todo lo que está pasando nomás. Y es un mensaje que me doy a mí misma también, porque no es fácil, ¿cachai? Es difícil tomar las riendas de todo lo que nos pasa. Sobre todo cuando tenemos como un gobierno que no está desgobernando, que nos está encerrando, que nos quiere cagados de miedo, que nos está controlando todo. Revelarse ante ese control y empezar a usar nuestro propio criterio de cuidados, de horarios, de lo que queramos. Nuestra propia vida hacernos cargo de ella, de autosanarnos también, de evaluarnos como personas, qué estamos haciendo bien, cómo estamos contribuyendo al mundo, cómo estamos contribuyendo a nuestros vecinos, cómo nos arreglamos nosotros para también operar con el de al lado, ¿cachai? Creo que es súper importante que nos fortalezcamos espiritualmente, que nos hagamos fuertes, que generemos valor en nosotros, para que podamos salir adelante todos juntos también, por remar todos juntos para el mismo lado, ¿cachai? Creo que tenemos muchas cosas en común, creo que todos los artistas queremos lo mismo, todos queremos un mundo mejor y todos estamos trabajando para esto. Y es muy importante que montemos las manos, ¿cachai? Y que salgamos adelante de este odio que estamos viviendo con valentía y saber que no estamos solos nomás. Y eso, pues, es un mensaje como veo jalada de aliento para toda la gente que lo está pasando súper mal, o no tan mal, o quizás estamos bien, pero también estamos atrapados en nuestras mentes, así que no sé, solo harto ánimo, harto amor, harto apoyo y harta esperanza e ilusiones, y ahí mantener un norte, un objetivo para que podamos seguir desarrollándonos como personas a pesar de toda la adversidad. Y más fuertes nos vamos a hacer, ahora que está todo esto pasando, más fuertes somos. Así que eso, fortalezcámonos nomás nosotros, contribuyamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, arreglemos todo lo que podamos en nuestro día a día. No coman carne, no coman animales, haganse vegano, anden en bicicleta, y no sé qué les puedo decir eso. Muchas gracias, Camila, te pasaste. Un abrazo muy grande. Gracias, Tina.